Hola chicos, quiero decirles que mi countryball es una bandera, y si, se que no es creeran, pero ustedes conocen a Libia, pues justo en su desarrollo tuvo esta bandera, era todo verde. De verdad lo digo, puede ser que mi countryball sea un Libio antiguo, pero que mas da, gracias. Por favor Hiper, quiero participar.